Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando cuál sería el contenido de la caja de la nueva colaboración que se está llevando a cabo en la región de Brasil Que de hecho esta información ya se los había mostrado días atrás sin embargo por aquí les paso a recordar una vez más que dentro de los archivos del juego de la región de Brasil Estuve encontrando este banner 100% oficial en el cual están llevando a cabo la colaboración con una marca de antivirus Que lleva por nombre Kaspersky como vamos a poder visualizarlo por ahí El cual nos trae como premio principal este aspecto masculino que es completamente reciclado y junto con ello una caja que contiene tanto una skin de sartén Una caja de loco, caja de muerte, una skin de granada y entre estos otros objetos que estamos visualizando por aquí Esta información como ya se los acabo de mencionar hace días atrás se los estuve mostrando sin embargo solo les pude mostrar el aspecto masculino Ya que dentro de los archivos del juego de momento no había encontrado esta caja Pero el día de hoy les voy a estar mostrando cual sería el contenido de esta caja incluyendo estos objetos que estamos visualizando Que por cierto para las personas que me vayan a estar mencionando Oye senpai pero eso es información de la región de Brasil ¿Por qué no nos traes información de nuestra región de Latam? Pues recordemos que actualmente nuestra región de Latam como la región de Brasil actualmente se están llevando a cabo pues los mismos eventos Tanto en diamantes como también en premios totalmente gratis y no se descarta la probabilidad de que efectivamente se vaya a estar implementando pues esta colaboración También para nuestra región de Latam Claro está que con esto no les estoy confirmando nada pero bueno por aquí vamos a por visualizar algunos de los eventos que actualmente tenemos en nuestra región de Latam Como los que serían estos que estamos visualizando en este preciso momento ¿Por qué paso a mostrar esto dentro de nuestra región? Porque pues efectivamente si nosotros nos dirigimos a la región de Brasil vamos a estar visualizando que también se está llevando a cabo lo mismo Y de hecho para prueba de esto rápidamente por aquí acabamos de ingresar a la región de Brasil Para prueba de ello efectivamente ahí lo van a poder visualizar Si nosotros nos vamos a la Loop Royal vamos a estar viendo que tenemos los mismos eventos como esta ruleta de tokens Junto con ella también tenemos esta ruleta mágica que de hecho viene con este premio principal de esta ala delta Al igual de ello vamos a por visualizar esta otra ruleta de tokens Esta ruleta mágica de la M1014 2.0 y junto con ello esta otra ruleta mágica Es por ello que les paso a mencionar que probablemente esta colaboración de la cual les estoy hablando Probablemente también esté llegando para nuestra región de Latam Aunque claro está que podría estar demorando ya que recordemos que actualmente en esta región Se está llevando una colaboración que de momento no ha llegado en nuestra región Y les hablo nada más ni nada menos que de la colaboración de Trayden por Free Fire Que si amigos es una de las colaboraciones que hasta el momento no se han implementado para nuestra región Y de hecho solo se está llevando a cabo en la región de Brasil Así que también pues podría existir la posibilidad de que pues esta colaboración con la marca de antivirus Kaspersky Como vamos a por visualizar podría estar llevándose a cabo solo en la región de Brasil Y más adelante pues lo podrían estar implementando para nuestra región Pero para esto pues yo les voy a estar mostrando cuáles serían las recompensas que nos está trayendo esta colaboración Que de hecho primero que todo mandarle un saludo especial a Ernesto Bolívar Desde aquí tu amigo Tu Senpai Juega te mando un fuerte abrazo espero que te encuentres bien Por cierto si alguno de ustedes quiere que los saluden en el siguiente video Simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre Tu Senpai 84 Y dejen su comentario en el último video para de esta manera poder saludarlos Ya regresando al tema principal rápidamente me he encargado de poder buscarles cada uno de estos objetos dentro de los archivos del juego Y se los paso a mostrar por aquí Y si amigos primero que todo tenemos el conjunto código K Que de hecho sería el mismo aspecto que se muestra por aquí como vamos a por visualizar Ese sería uno de los premios 100% asegurados que nos tiene esta colaboración Que de hecho por aquí vamos a por visualizar la parte superior de la camiseta para que ustedes tomen en cuenta Bueno de hecho ya se los había mostrado días atrás sin embargo para las personas que no lo hayan visualizado Ahí se los paso a mostrar una vez más Que de hecho hay que tomar un punto muy importante y es que este aspecto es completamente reciclado Ya que pues el original tiene un color completamente diferente Y ya se los voy a estar mostrando y es que si amigos el original era este que vamos a por visualizar Que lleva por nombre Daño Carmesí Tiene un color rojo con negro y vamos a por visualizar el aspecto completo Sin embargo otro de los reciclados que Garena Free Fire estuvo sacando de este aspecto Sería este que vamos a poder ver Que lleva por nombre Paquete Poder Choco Ahí vamos a por visualizar el diseño completo Es otro de los aspectos completamente reciclado que Garena Free Fire nos estuvo implementando dentro del juego Y el nuevo que acaban de implementar con esta colaboración pues sería el conjunto código K Que de hecho sería el mismo que se muestra por aquí Por cierto para las personas que se pregunten Oye Sampaiz como es que vamos a poder conseguir esos objetos de esta colaboración Bueno para esto primero que todo tendrías que dirigirte a la página de esta marca de antivirus Kaspersky Que por cierto también me he encargado de poder buscarles la página oficial de este antivirus Y de esta colaboración y rápidamente por aquí se los paso a mostrar Y si amigos por aquí vamos a por visualizar la página oficial La cual nos muestra tanto el aspecto que ya les acabo de mostrar Y junto con ellos dos dinos Esta caja de loco, caja de muerte Una skin de granada Este casco, esta skin de sartén Y junto con ello este aspecto femenino Que de hecho claro está que todos estos objetos no nos estarían dando Lo único que está 100% confirmado dentro de este apartado Es que esta marca Kaspersky y Free Fire están juntos para mejorar tu juego Compra Kaspersky Plus y recibirás un código gratis con unas máscaras especiales Estas máscaras especiales en la caja de la cual les estoy hablando Más una máscara épica de Kaspersky Que sería esta que estamos visualizando por aquí Que por cierto rápidamente les voy a pasar a mostrar la caja de la cual les estoy hablando en este momento Y si amigos sería esta que lleva por nombre caja Correo Elegante Y contiene tanto este Dino Moo o Dino Vaca Como muchos de ustedes lo conocen creo Ahí vamos a por visualizar El cual por cierto aplica para ambos géneros Tanto para personaje masculino como para personaje femenino Al igual de ello por aquí vamos a por visualizar Que contendría el Dino original o normal No sé cómo es que le llamen ustedes Al igual de ello contendría esta caja Que contiene el paquete maestro de las clavadas Ahí vamos a por visualizar el diseño Otro de los objetos que contendría esta caja Sería esta para fal heredero carmesía Ahí vamos a por visualizar el diseño Cabe mencionar que junto con ello también contendría este skin de sartén Que de hecho es la misma skin de sartén Que se muestra en la página oficial Que vamos a por visualizar por aquí Aparte ello también contendría este skin de granada Que ojo con la skin de granada Que el efecto de explosión no está nada mal Junto con ello esta caja también contiene este mote El rapero Aparte ello también contendría este skin de pared glue Que vamos a por visualizar por ahí También contiene esta máscara Que sería la misma que se muestra en esta imagen Como vamos a por visualizar Y junto con ello vamos a por visualizar Una caja de look o caja de muerte Un skin de paracaídas Junto con ello también tenemos un skin de tabla También tenemos por aquí una skin de caja de look o caja de muerte Completamente simple También tenemos esta otra caja de look o caja de muerte Y junto con ello también tenemos esta otra Que está demasiado simple Prácticamente esos serían todos los objetos Que se muestran en la página oficial De esta colaboración que se está llevando a cabo Que de hecho para esto Claro está que tendrías que estar comprando Un producto de este antivirus Una vez comprado este producto de antivirus Obligatoriamente te van a estar dando un código Y junto con ello te van a estar enviando Este skin que estamos visualizando por aquí De hecho creo que por aquí en la parte de abajo Lo muestra efectivamente Nos dice que nos estaría dando un código Más la piel que quiere decir la piel Que sería este aspecto completo Y el código pues ese código Nos estaría permitiendo poder conseguir La caja que les estoy mostrando por aquí La cual contiene todos estos objetos Que de hecho claro está que solo te van a estar dando Una caja y al momento de estar abriéndola Podrías estar corriendo con la suerte De poder conseguir alguno de los objetos Que les estoy mostrando por aquí Ya que lamentablemente pues todos los objetos De la caja no te los van a estar dando Solo te van a estar dando uno de ellos Y de acuerdo a la suerte que tú tengas Vas a poder conseguir ya sea Estas cajas de lujo o cajas de muerte O ya sea también lo que serían Los dinos que estamos visualizando Por aquí Y bueno pues amigos prácticamente esta sería Toda la información que les traigo el día de hoy Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like